Don't forget to subscribe, share my channel, let others know that we have a bilingual channel here, English and Spanish, Spanish and English. No olvides suscribirte, déjame un mensaje y comparte mi canal, déjale saber a la gente que hay un canal bilingüe, de español a inglés y de inglés. Hola mi gente, bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y de español a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and Spanish and English. So today we're going to react to Samir. Vamos a reaccionar a Samir que acaba de sacar una canción. And como siempre representando, poniendo la bandera as a form or respect because he's the lyricist. So I show the flag to the lyricists from their country, the countries they're from. A los lyricistas es que me les pongo la camiseta, lo que dan lírica y este tipo ni se diga. Samir. Samir. No saben lo que uno ya le chingo. No saben lo que uno ya le chingo. You don't know how hard I work for this. You know, he said you can wear your necklaces and you can, and you can do lines. They call tattoos, lines, rayas. So you can do your lines, you can do your tattoos, but that doesn't mean that you got the flow. When we talk about flow, something else. And Samir got the flow. Cuando hablamos del flow, es otra cosa. Ya es otra cosa. Y puedes vestirte como todo lo que tú quieras. Porque es fácil vestirse, hasta el mono se viste de seda. Pero la cuestión es lo que uno es. Y él es minifita. Con flow. No voy a seguirle repartiendo putados, fumándome culones y pipazos, porque mi gente no anda pa' retrasos. Yo quiero todo, no quiero pedazos. Fuck, todo lo que diga, ya sabe que eso. Somos otra liga. Demasiado flow, lírica masiva. Cuidado mi click, es bien agresiva. Quiero que solo mi gente me siga. Que mi jefe se, a quien me bendiga. Yo soy lo que soy. No tiro saliva. Me siento cabrón. Ni uno me derriba. Gua. PFP Clica. Siempre estamos listos pa' lo que sea. Compa, jálese pa' acá y que se vea. Traigo un batallón que anda al millón repartiendo pura candela, ey, ya. Siempre estamos listos pa' lo que sea. Compa, jálese pa' acá y que se vea. Traigo un batallón que anda al millón repartiendo pura candela, ey, ya. So the chorus is saying, you know, we are ready for whatever it is, you know, if you want something with us, come over here. Come to our hood, because I got a whole group of gangsters. Tengo mi crica, tengo mi gente. Si tú quieres problema, vente al cantón, vente al hood. Caigale acá, yo le doy candela. Tengo prendida la cuadra entera. Toda mi gente ya se lo espera. Yo siempre me paso de manguera. La bandera, yo no la bajo. Doy la cara, nunca me rajo. Siempre al tiro a mi trabajo. Pon la base, en breve me viajo. No hay manera, les falta madera. Me la rifo. Solo aquí no hay cromadera. Por la carretera está la balacera. Muchos enemigos y gente culera. Yo hasta que muera voy a hacer así. Muchos enemigos y gente culera. So culero es como un hijo. So he says a lot of enemies and a lot of hijos in this world. Facts. Conoce mejor no hable de mi. La calle que mala mala lo aprendí, pero aquí sigo. Yo nunca me rendí. En fin. Esto es para mi gente de barrio. Que sale de noche pa' buscar su salario. Que la tiene claro que su mal necesario. I wish. ¿Qué es lo que sea, compa, dale ese paca y que se vea, traigo un batallón que anda al millón repartiendo pura candela, ella siempre está... The lyrics contradicts the video, because the lyrics, when you see the man, let me see if I can get it there. Am I becoming better at this shit, like getting it where I need to? There you go. So, he's saying right there, oh, you know, this is for my people, from the people that were born poor, and they go out there at night, you know, you show the meat cutter too, they're making their money because they were born poor and they want to die millionaires. Now, you know, un carnicero y una persona que venda ahí no va a terminar millonaria. They're not going to end up, no, they might end up with a good living, una buena vida, pero no van a terminar millonario. Para terminar millonario, pues, tienen que trabajar muchas horas o tener suerte. Entonces, si trabajas muchas horas, si te pasas el día entero en el trabajo, como hace mucho... I've been married, I know. Que se pasan el día entero, desde la mañana hasta la noche trabajando. Dime en qué momento vas a disfrutar. When are you going to enjoy it? Is it going to be after you're retired? If you get to retire, if you get to that age, your kids are going to enjoy it? That's the luck of the poor person. And you have to live with that reality. Do you want to live? Do you want to live comfortably and be happy and enjoy yourself and have some free time for yourself, for your mental health, for your body? Why? Or do you want to work hard all the time? That's why if you're a teen, if you're a teenager, you better think. Think, because your life is in your hands. El mundo está en tus manos. Tu vida está en tus manos. Estás empezando. Eres un cuaderno en blanco. You start writing on that shit and you start writing pretty. You start writing on that notebook pretty stuck. And for that, you have to sacrifice. Hay que hacer sacrificio. Hay que cortar y hay que cuidarse. No salgas embarazado. No empreñes a nadie. No te metas en droga. Y trata de hacerlo con la escuela, mijo. Que la escuela no dará dinero, pero sí te ayuda a tener una vida tranquila. Y bien. It does help you to have a comfortable life. It does. So, you know, think about it. Because what he's talking about, the people at night that he sees, it's not these people. The people that are going to be millionaires might be the gangsters. Los gangsters, si llegas a vivir. Puede que, claro, si estoy vendiendo droga en una esquina. If I'm in a fucking corner selling drugs and I'm making a thousand dollars an hour, of course I'm going to be a millionaire. Claro que voy a ser millonaria. And half of them don't even make it because they get shot. They get killed or they get hooked on the drugs and they get hooked on the lifestyle. And they end up dead in a chain. So, se la vi la realidad. Esto es pa mi gente de barrio, que sale de noche pa buscar su salario. Que la tiene clara que es un mal necesario, que nació sin nada pa morir millonario. Esto es pa mi gente de barrio, que sale de noche pa buscar su salario. Que la tiene clara que es un mal necesario, que nació sin nada pa morir millonario. Siempre estamos listos pa lo que sea. Rompa, jalece pa acá y que se vea. Traigo un batallón que anda al millón, repartiendo pura candela. Siempre estamos listos pa lo que sea. Rompa, jalece pa acá y que se vea. Traigo un batallón que anda al millón, repartiendo pura candela. Bueno, tumbando ambión. They're bringing down the planes. Alrighty then. This guy got flow and this guy got bars. I mean, that's what it is. Now, the content, like I said, I don't agree with the content. Because I am Harley Hood. Harley Hood. But if you got to the end of this video, give it a thumbs up. Subscribe if you haven't subscribed. Suscríbanse si no se han suscrito. Denle un like. Que muchos de ustedes vienen, ven un poquito y no se suscriben. Por eso trato de hacerlo rápido. Bye. Si llegaron hasta el final, denle un like. No sean cachos. 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 Gracias.